¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Qué tal? Saludos especiales. Esto es Aventuras Extraordinarias S.B. Miren, aquí llevamos a un desvelado por allí, ¿ve? Ahí va roncando este hijo de lule. Vamos hacia un lugar, señores. Aquí andamos en la zona alta, en Las Pilas. Ya pasamos por el río Chiquito, que así se llama. Es donde es el desvío, ¿verdad? Por supuesto. Para ir hacia allá, al Pital. Pero nosotros vamos con un viaje de mesas y sillas. Y vamos hacia el rumbo de la Casa de las Fresas. Luego al restaurante Miramundo. Y más adelantito, por supuesto, vamos a llegar al lugar donde va a ser una fiesta, una gran boda. Así que, señores, acompáñennos. Quería verles estas imágenes en lo oscurito, por supuesto, para que usted se haga la idea. Cómo es acá en la zona alta de estas horas. Así que, bienvenidos a este video. Esto es Aventuras Extraordinarias S.B., señores. Vamos, pues. Vamos a irnos así despacito. Ahí se escuchan algunos ronquidos. Es de este cipote cabeza de yote, como dice el cipitillo, ¿verdad? Así. Este cipote va un poco desvelado. Y, pues... Pues va durmiendo por ratitos. Y le truena la garganta, señores. Como que friando, cocinando, hirpiendo frijoles. Esa es la verdad. Vamos a ir así despacio. Vaya, miren qué bonito cómo se ve todo esto en horas de la madrugada. Porque ya es de madrugada. Bueno, bueno de mañana, digamos. Nosotros salimos de la casa. Les quiero contar. Como a las 3 de la mañana. Y ya son las 5 con 15 minutos. Ya va amaneciendo. Ya va amaneciendo. Esa es la verdad. Ya va amaneciendo. Pero no cabe de más, ¿verdad? Poderles mostrar este video tan bonito en la zona alta. Pues nosotros sabemos que pasamos recorriendo muchísimas calles. Pero... Y podrá ser un poco similar a toda esta. A esta que vamos nosotros ahorita, ¿verdad? Pero en realidad yo quiero dejárselas. Porque probablemente nos topemos ahí, ¿verdad? Con otra gran cantidad enorme de nieblina. Ya pasamos lo más duro. No lo quise grabar, señores. En la gran subida. Porque de verdad les digo. Que eso quiere ganas. Hay que venir con un gran cuidadito. Porque es peligroso los barrancos. Ustedes bien saben. Si algunos han venido a pasear por este lado. Así que miren cómo se ve todo eso. Voy con luces altas. Acá con las luces bajas. No se mira mucho. Así que el dispositivo va por... Claro, verdad. Lógico que va aquí adentro del vehículo. Y el vidrio pues quita un poquito la claridad también. Así que, señores. Miren qué bonito. Qué chulada, por supuesto. Así es. La zona alta de Chalatenango. Donde muchos les gusta venir a pasear. Hay que traer un buen suéter, señores. Hay que andar bien abrigados. Porque la verdad que nosotros porque llevamos un poquito de calefacción. Acá adentro del carro. Este, no... No sentimos mucho el frío. Pero está perro el frío. Eso sí se los puedo asegurar. Así que de esta manera. Quiero compartirles esto. Y probablemente les comparta cómo hacen las fiestas también acá en la zona alta. Muy diferente a lo que es este... Los lugares donde nosotros estamos acostumbrados a ir a las fiestas, ¿verdad? Vamos a ir un poquito despacio. Pues, les quiero contar. Fíjense que nos pasó una gran regada. Qué barbaridad. Les quiero comentar un poquito. Fíjense de que... Ha tenido, ¿verdad? Que uno como usa a veces la aplicación para poder... Una aplicación para poder recargar algún teléfono. No van a creer que esa condenada no funcionó. Nos dejó tirado. Aquí vamos sin internet. Sin internet. Nos vamos haciendo la idea de que un amigo nos dijo que nos hiciéramos... Bueno, que nos fuéramos totalmente rectos, ¿verdad? Este... Que tomáramos este desvío. Porque vamos a pasar por la casa de las fresas. Ahí está el desvío. Y más adelantito de la casa de las fresas. Vamos a llegar, como les dije, al restaurante. Al restaurante. Qué barbaridad. Qué bache estaba ahí, hombre. El restaurante, señores, Miramondo, hombre. Qué barbaridad. Pero como estos pergasos de estos baches por acá también... Algo lo espantan a uno. Así que, así de esta manera. Miren, qué bonito. En la madrugada. No, hombre. Si esto es hermoso. Recura total. Ya tenía días de no subir videos, fíjense, en el canal. Porque me pasó un problemita por allí. Pero ya, 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 ya lo estoy resolviendo. Pues, les quiero decir, amigos. Problemas allí, ¿verdad? Siempre hay problemitas de salud. Y a veces nos cuesta recuperarnos. Pero aquí vamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que él nos sigue dando oportunidades. Pues, porque... Ustedes saben que las enfermedades... Una enfermedad pequeña se puede llevar a cualquier persona. Si no se... Si no hace todo lo posible, ¿verdad? Por hacerse alguna curita, pues, con medicina. Hay que andarle. Así que, gracias a Dios, ya nos estamos recuperando. Pero aquí vamos, miren, con esto en la mañanita. Tal vez usted no logra ver bien cómo está la situación. O vea ese movimiento, esa vibración. Pero es que no llevo un estabilizador. Solamente es una pieza, un adaptador que logré conseguir. Que lo pongo una parte de lo que es en el vehículo. Ahí por el... Casi pegado, ¿verdad? Al parabrisa. Entonces, este... Por eso es que vibra muchísimo. Pero, señores, les quiero comentar que... Ya casi vamos llegando a la... A la casa de las fresas. Miren, yo nunca pensé que iba a tener... Esta aventura extraordinaria en horas de la mañanita. Señores, si es que los trabajadores ya... Pues, se van rebuscando ya. Otro bache. Y así, pues, así toca que ir. Porque no se mira muy bien, ¿verdad? Pero por acá, miren, señores. Señores, hay hostal. 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 Así le llaman. Donde la gente se puede quedar a... A descansar, ¿verdad? En horas de la noche o el día, como sea. Miren, ya nos topamos en una pequeña nube. Y de... Bueno, nieblina, pues. Esa es la verdad. Y vamos llegando ya casi a la casa de las fresas. No vamos a entrar ahí tampoco, ¿verdad? Porque recuerden que eso ya es un camino aparte. Eh, para llegar cabalito a la casa de las fresas. Eh, por lo menos hay que recorrer unos... Eh, tal vez un poco menos de medio kilómetro. Pero la cosa es de que ya es otro camino. Y nosotros no vamos ahí. Pero para que usted se haga la idea. Vamos así, miren. Bien, ahí están los rótulos, los letreros. Eh, pues... Creo que ahí viene un vehículo. Este... Me voy a parar por acá un momento. Solo para poderles mostrar tantito el... El... Estos... Estos letreros que están por allí. Por supuesto. Señores, voy a levantar las luces. No sé si usted logra ver un poquito por acá. Allí, miren. Voy a hacer un acercamiento. Allí dice la casa. Miren. Se venden fresas. Pero es lo mismo. La casa de las fresas. Es el mismo negocio. Así que vamos a continuar. Con esta aventura, por supuesto, extraordinaria, señores. Ay, por esto. Es que usted lo había... Este... Lo había alejado mucho. Mucho lo había alejado, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Por aquí llevo... Una de las... De la que es parte, por supuesto, Del canal. Y ahí, ¿verdad? Como uno va manejando también. No puede ir también lidiando mucho con el dispositivo. Pero así, señores. Les voy a mostrar que esto va. No. Pues... Vamos a... A irnos así despacio. Ya casi está amaneciendo. Poco a poco vamos a ir viendo la claridad hacia allá. Y probablemente les puedo asegurar de que las personas donde nosotros vamos. Ya van a estar levantados. Porque va a ser un tremendo fiesta en el que se van a devorar en ese lado. En ese hogar, pues... Pues les quiero comentar que acá en este lugar iban a casarse como 20 parejas. Se iban a casar como 20 personas. Pero al final decidieron mejor ellos dejar su fiesta muy aparte. Bueno, pues... Miren, por aquí llegamos donde dice... La posada del cielo. Dice por acá. Apurale, saca el teléfono. Sí, sí. La ubicación, apurale, sacalo rápido. Solo vos llevas a internet. No seas mentiroso. Apurale, apurale. Te jodido. Te jodido. Te jodido. Te jodido. Miren, señores. Metiendo aquí, mira los suscriptores que van a decir... Estamos a 5 puntos, no, 5, 1,5 kilómetros. Señora, pues, cuál es la dirección, pues, quiero verlo, chato. Él es como mandaste ahí. Sí, señal, pues... Es la misma y no ha cambiado. Así que te siento, va. Apurale, pues, señal, teléfono. Dale, dale, por delante. ¿Está seguro? Sí. Un saludo a los suscriptores ahí, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Se llama, en ese hombre. Ah, también. Miren, este suscriptor... Este youtuber no me deja dormir. Miren cómo traigo los ojos hinchados. He salido de trabajar. Solo llegué a bañarme a la casa. Cambiarme y me he pagado sacando. Y todavía me está jodiendo aquí. Deja de estar jodiendo, chato. No seas tan delicado, hombre. Vamos, pues. Así es la... Sí, cabal, así es. Tienes todas las razones, chato. Voy a mandar este... Mi casa ahí, de la Rosa de Guadalupe. Enseña la ubicación, este chato, quiero ver. ¿Sí? Vaya, señores, miren. Aquí me dio la... Este me prestó el teléfono, este gran delicado. Ey, pues, mira, juez, Lule, vos. Qué lejos estás abogosada todavía, vos. Qué chulo. No, hombre. Si esto parece como que vamos para allá, para... Vámonos mejor, hombre, estar relegando. Como a las 8 de la mañana, se me acaba el internet. Ojalá me de un dólar en que sea para ponerle de nuevo. Vaya, va. Está bien. Vamos, pues, señores. Toma. Todo recto, ¿eh, perdón? Ay, llevarlo vos y vos lo vas sirviendo vos manejando. ¿Y recto es aquí, vos? Todo recto. No, hay curva. Si, apayón, que estive peseta. Si, apayón, que hubiera ponerme a cargar el teléfono. Ay, se le ven conectado. Todavía. Imagínense, ni siquiera un teléfono bueno, anda, tienes que andar poniendo ahí la carga cada rato. Ey, aquí nos vamos a ir, de verdad, no era el otro lado, Yuridi. Ah, no, 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 no era otra curva. Así es. Ah, sí. Señora, ¿a dónde estamos nosotros? Ay, sí. Viste que atrás era, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, no, hombre. Ustedes, hijo de Lula, dijo que no, si vos te digas el teléfono cuando empezaste a caminar. Entonces, le vamos a dar para atrás, está babosada, viejo. Sí, retroceso, viste. Entonces, sí, aquí lo vamos atrás. Aquí sí la regamos, mira, chato. Que yo la haya raro que quiera. Te voy a ser sincero. Bien raro, raro, raro. Es que esta calle la veo feita, pues. Si no está reparada, es como ese volador nos manda, viejo, hasta cualquier cueva también. Ahí cuando se quiera perder en todo, busquen a Don Erick. Ay, verdad que está bueno, bueno. Ay, qué perro está de frío yo aquí, vos. Entonces, es aquí, ve, es a la de, a la izquierda. Ay, qué barbaridad. Señores, miren, pues. Es muy pobre y toda. A ver si yo le digo. Es para acá, ¿verdad? Ay, sí, qué frío. Sí, esto está pero que jeje. Miren, señores, ahí al fondo se ve, ¿verdad? Ahora que ya está amaneciendo, son las cinco y media. El cucuy de la mañana. El cucuy, el cucuy igual de la radio. El cucuy de la mañana. Este que es loco. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuántos minutos dice que faltan? Tres. Trece minutitos, dice, señores. Bueno, pues. Ay, la cabeza. Ah, sí, por supuesto, en esta hora. Vamos a compartir este recorrido. Lo bonito, porque lo bonito es lo bonito, dice todo mundo. Así dice el cucuy de la mañana. El que viene atrás de nosotros. Este es el cucuy. Y este cada rato pasa allí. Cantando peor que lo callo, señores. Fuiste tú. Echate una, pues. ¿Quién robó? Miren qué bonito. Mi sueño. Te robó el sueño, chatú. Miren, señores, qué bonito se ve al fondo. No, hombre, esa claridad. Esos rayos del sol, ¿verdad? Porque logran penetrar en las alturas. Miren. Qué hermoso se ve. No, pero esto sí se ve espectacular. No, hombre. Pero es que esto sí se ve bonito. Parece un ratito. No sé cómo mostrárselo, señores. Pero voy a ver. Voy a quitar el teléfono de acá. Vaya, no te costaba tanto. Voy a ver si se puede, señores. Miren. Decargarlo. Miren qué hermoso, ve. Qué chulado en esta hora. Qué sorprendente, señores. En la zona alta de Chalatenango. Miren, ve. Qué espectacular vista. Miren, pues. Pero aquí llevamos a este. Y se va a subir el video porque es lo de internet. Y no, que gracias a mi teléfono. ¿Estás seguro? Vaya, pues. Está bien, viejo. Está bueno que te presumas. Que estés presumiendo, pues. Hoy sí de sí. Bye. Ahí que no se les olvide darle like y compartir el video. Y aquí vamos con este toxicoso. Ay, hijo de lule. Es verdad, señores. Hemos estado muy mal de la. Hemos tenido una gran tos. Demasiada grande esa tos. Pero con esto de aquí al lado, señores. Hay que protegerse. Hay que ver qué se hace. Porque la verdad que. Miren, señores. Es que la verdad que esto. Sí es que está serio. Vean aquí el mapa. Miren. Como que es culebra. Se ha volado ese camino ahí para allá. Miren, pues. Ahí está. Miren. No, hombre. Si es que estamos todavía un poco retirados. Tienes. Tienes que irnos a la hora del desayuno. No, hombre. Ya vamos a llegar, viejo. Ya vamos a llegar. Ya va a haber comida. Tranquilo, viejo. Ya vamos a ver cómo hacemos. Para comer. Que nosotros llevamos sillas y mesas. Nosotros tenemos que rebuscarnos con la comidita. No, señores. No es obligación que nos den. Recordad. Así es que no vengas ya pensando en comida. No, no, no. Yo me refiero porque llevamos algunas quesadillas. Y un café en el camino. O sea, bueno. Eso lo vamos a ver. Ojalá que podamos encontrar esas quesadillas. Miren qué chulada. Señores, este video va a quedar un poquitito largo. Pero no exagerado, ¿verdad? Lo bonito es este. Es el ambiente que vamos viviendo en este momento. Así, miren. Bajo todos estos árboles. Tremendos árboles. ¿Cuántos años creemos que pueden tener esos árboles? Esos pinos, viejo. Ay, dormí. Ah, ¿te dormiste? No, no me iba a preguntar. Si a vos te pregunté. Ah, yo como dijiste, viejo. Entonces, yo como estoy joven. Ah, no, hombre. Ya está viejo. Aceptalo. Bueno, fíjate que para saber. Tendría que parar, bajarnos y preguntar a los pinos. A ver cuántos años tiene. Víjate, va delirando ya. Ya va delirando, chato. Es que ya me imagino esa quesadilla con chocolatito rico. ¿Verdad que sí? Bueno, pues este sí te va delirando con las quesadillas. ¿Y qué anoche no cené? No cenaste, bueno. No. Por mi trabajo. Mi hermano tampoco. Ey, mira, fíjate que esa. Y así no pasamos a una gasolinera. Les quiero contar si pasamos. ¿Por qué no me despertaron? No, no, nada. Le vamos a despertando. Sí, le hablamos, Bayuridia. Pasamos a una gasolinera. Pero por teléfono a la noche. Señores, fíjense que les quiero comentar. Les quiero compartir una mala experiencia que tuvimos. El día de ayer ya ha cargado el carrito. Este se nos pinche una llanta. Ya eran las nueve de la noche. Y un amigo nos hizo el gran favorazo de repararnos esa llanta. Qué barbaridad. Estaba totalmente aflejido. Sí, sí, sí ando la de repuesto y la ando en buenas condiciones. ¡Ajá, mentira! El problema es de que no quería venir a este lugar sin llantas de repuesto. Miren, más nieblina. Vean, señores, voy a bajar mejor un poquito la luz. Porque la verdad que las luces amarillas son las que rompen la nieblina. Si pongo estas, miren, se ve bastante. ¿Nieblina? No, muy, muy bien, ¿verdad? Se ve complicado esta situación. Y entonces ese gusano de la dirección todavía falta bastante. 10 minutos. 10 minutos, dice. Sí. Bueno, pues aquí vamos siempre en el camino, señores. Pausea un poquito el video porque la verdad es que se me van a aburrir. Y yo quiero que me vean el video completo. Sí, porque esto está nítido. Un día ustedes van a tener esta experiencia de venir en este lugar de la zona alta. Les quiero contar que como anoche llovió bastante, ¿verdad? Y entonces acá también se ve que ha llovido muchísimo. Y pues hay algunas pozas, pues. Las calles están bastante húmedas. Pero acá en este lugar de la zona alta siempre se mantienen así las calles. Aunque no llueva, por el hecho de que la nieblina, pues, es muy saturada. Y este lugar es demasiado fresco. Entonces, hay bastantes nacimientos de agua también en diferentes partes. Pues está un poco oscuro todavía, por eso no me puedo, no les puedo mostrar, ¿verdad? A dónde es que nace agua, pero yo sí logro ver algunos nacimientos a la orilla de la calle. Vean qué hermoso, señores. Miren cómo se ve la claridad desde aquí. Dirígete al suroeste por calle Miramundo. Ahí está, calle Miramundo. Miren qué belleza, señores. Qué impresionante pista. Estoy totalmente sorprendido con todo esto. Oh, my goodness. Les voy a mostrar esta belleza, señora. No me puedo ir sin mostrárselas. Permítanme, dijo aquel. Bueno, ahorita vamos a salir aquí del vehículo. Quiero compartirles esto bonito. Esto no es de todos los días. Miren cómo lo califica usted esta belleza. Vean, por este lado, ahí hay un regadillo donde están fumigando, ¿verdad? Todo ese cultivo. Y no solo uno, hay otro allá. Miren cómo se ve todo esto. Un amanecer sorprendente. Es que esto es más que impresionante, señores. Miren. ¿Verdad que es una belleza? Aunque usted no lo crea, estamos más altos que esas nubes. Todo aquello que usted ve allá son puras nubes. Increíble, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Se mira espectacular. Sí, señores. Esta vista sí que me ha dejado muy, muy, muy impresionado. No pensé poder vivir una aventura como esta. Y miren el que venía ahí cocinando frijoles. Ay, gracias, salud, salud, gracias. Ahí está. Ah, miren, les quiero mostrar ahí para mí en el carrito, lleno de sillas y mesas. Ya habíamos mandado una parte de mesas y sillas, por supuesto, al lugar donde vamos a ir. Y así es como las llevamos. Bueno, pues vamos a continuar con el viaje. Vémosle. Vente que me entuman aquí las piernas, por lo menos. Bueno, pues. Continuemos este cipote ya allá. Que son las paja. Vámonos, 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 cipotes. ¿Qué horas? ¿Qué horas? Y bueno, pues, después que les mostramos ahí, verdad, ese paisaje tan bonito. Así vamos continuando con este recorrido hasta llegar hasta el destino, señores. Y ahorita vamos, señores. Vamos, vamos, vamos con esta aventura extraordinaria. Y acá, recto siempre, verdad, no habla de ninguna, no, esa calle no es, es ahí, tiene que ser aquí, verdad. Ahí vamos, bien. Ya casi llegamos al destino. Miren cómo se ha empañado el vidrio un poco, por lo fresco se ha empañado. Ahí está. Vamos a ver qué tal por acá. Yo creo que sí, hoy ya llegamos. Así, boom. Vamos a ver dónde veamos los canopes que adelantamos. Es donde está el, va a ser la fiesta. En 200 metros, tu lugar de destino estará a la izquierda. Ah, pues, sí, señores. Miren qué bonito aquí. Hermoso, verdad. Totalmente hermoso todo esto. Grandes construcciones también que se hacen en estos lados. Ahí pudimos ver, verdad. Por acá, dice. Has llegado al destino. Tu lugar de destino está a la izquierda. Bueno, ahí están los canopis. Aquí va a ser la fiesta, señores. Ya llegamos al lugar. Ahí están. Vamos a ver cómo nos incorporamos acá. Aquí está el teléfono. Señores, así llegamos, por supuesto, al destino. Miren qué hermoso todo esto. Acá es donde van a ser la fiesta. Así es, la zona alta, por supuesto, en Chalatelango. Miren, ahí tienen este, ya están los canopis. Ya todo está listo para así hacer esa tremenda fiesta. Pues todo el día va a ser de lo mejor acá. Una boda muy bonita. Que ya la venían programando desde hace muchísimos meses. Y ahí está, miren. Verdad que se ve hermoso. Más en esta altura, por supuesto. Hermoso, hermoso, hermoso. Todo esto. Espectacular. Vista. Allá al fondo ustedes pueden ver ese tremendo paisaje. Señores, así de esta manera vamos a llegar hasta acá con este video, por supuesto. Mostrándoles estos detalles. Y pues probablemente les dejemos otro video de cómo es que hacen la fiesta acá. Porque acá son muy diferentes a los demás lugares. No es como lo tradicional, ¿verdad? Pues déjenme decirles que las fiestas de acá se las voy a adelantar. Las hacen todo el día. O sea, las personas vienen en la mañana, en la tarde y parte de la noche. No se quedan. No llegan a la fiesta de un solo. Y se van de un solo. Porque casi así es, ¿verdad? En diferentes lugares. Ha sido de que llegan y casi todos agarran camino. Pero acá es muy diferente. Y así mostrándoles todo al fondo. Gracias, gracias. Esto es Aventuras Extraordinarias S. Y así de esta manera será hasta la próxima.